Parece mentira, pero existe en México un lugar donde el agua se tiñe de rosa. El color rosado del agua es debido a la concentración de sal y microorganismos presentes en el agua. Las coloradas es un pequeño poblado de la costa yucateca, pero con un gran legado, la producción de sal. Hoy en día es una de las salinas más grandes de México. Gracias por ver el video.